Y ahora vamos a Costa Rica porque allí dos periodistas, entre ellas la actual directora de comunicación de la ONG Human Rights Watch, revelan que fueron acosadas por el ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, ex mandatario costarricense que dice que se defenderá de las acusaciones mientras las autoridades instan a denunciar cualquier tipo de acoso en contra de las mujeres. El periodista Armando Gómez tiene el reporte desde San José de Costa Rica. Adelante Armando. En efecto, ya son por lo menos tres casos que han salido a la luz de mujeres que dicen haber sufrido acoso sexual por parte del ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Estos dos últimos casos precisamente se trata de periodistas. Una que trabajó en su campaña electoral de cara a los comicios de 1986 y también otra periodista que acompañó a Arias como parte de su trabajo en una agencia de noticias internacionales, en una gira que realizó el ex mandatario a Managua, Nicaragua, hace por lo menos 20 años en su primera presidencia. Y que con esa arrogancia se atribuyera el derecho de lanzarse con sus manos temblorosas y con su cara de lobo feroz por pura apetencia y descontroladamente. Eso es lo que uno no puede entender que está ocurriendo. Y hoy, 35 años después, yo abro la boca porque me lo debía a mí misma. Me lo debía porque tuve que callar, porque no supe qué hacer. Estos dos últimos casos se suman al primero y a una denuncia que también presentó Alexandra Arce, una activista antinuclear y psiquiatra que precisamente el pasado lunes se apersonó al Ministerio Público a presentar una denuncia en contra del exmandatario de Costa Rica. Este caso también ha trascendido a nivel de gobierno, pues la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, ha manifestado su apoyo a las mujeres que denuncian en la corte. Y está a las mujeres a seguir denunciando cualquier tipo de acoso. Yo creo que hay dos elementos centrales e importantes que hay que considerar en este tema. Uno, todo lo que tiene que ver las garantías para las personas, denunciantes y las mujeres en este, en cualquier caso, para que se proceda como corresponde en eso. Tiene que haber todas las garantías para que eso ocurra. Y en el caso también del señor expresidente, tiene que garantizarse su derecho a la defensa. Esto es algo que ya está en los estrados o en la parte del Poder Judicial y debe seguir su debido proceso y ahí que se establezca la verdad de los hechos. Creo que tenemos que verlo con esa prudencia como país y siguiendo lo que nos caracteriza, que es el respeto institucional, que es el que debe determinar esto. Gracias, colegas. También se ha sumado la expresidenta de Costa Rica, Laura Chuchilla, quien ha manifestado que para las víctimas en algunos casos es difícil hablar del tema del acoso, pues están en una cúpula de poder, en una red de poder con el acosador, que eso las limita y les impide hablar de estos temas. También el acoso, este tema del acoso ha sido reprochado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, específicamente un grupo de legisladoras en ese cuerpo legislativo costarricense. Este es el panorama que se cierne en torno a este caso y le seguiremos ampliando. Un reporte de Armando Gómez desde San José, Costa Rica.